El programa es presentado por Menta y Canela, Nail Salon Caligaris, Italian Furniture En Biscayne, Doralee, Pinecrest Boga Style Home, Contemporary Living En Aventura, Doralee, Pinecrest Yatsu López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy Hola que tal amigos, muy buenas noches Bienvenidos a este su programa Dígalo Aquí Nuevamente con informaciones lamentables Dos hechos que sin duda representan Pesar, preocupación dentro de la comunidad De este país, los Estados Unidos vuelven A lutarse ante dos hechos violentos Que se han registrado casi de manera Simultánea, todavía hay muchas preguntas Muchas interrogantes por responder Las autoridades continúan en progreso Ante lo que puede ser la aclaratoria De esta situación todavía bastante dispersa Hasta el momento 14 fallecidos, 14 heridos La cifra ha ido variando Sin embargo en la última parte En la última rueda de prensa que dieron Se hablaban ya de estas como cifras oficiales Al principio se hablaba de unas 20 víctimas en general Sin embargo aquí hay muchos elementos Que causan curiosidad Pues se generaron dos hechos cercanos Dentro de lo que es el mismo estado de California Y empiezan las preguntas en función De qué fue lo que ocurrió Precisamente para tratar de entender un poco Sobre estas interrogantes que hay en torno a esta situación Tan lamentable Tenemos vía telefónica a Jeffrey Gordon Quien fue portavoz del Pentágono Y hasta los momentos está en conjunto Con un grupo de especialistas Quienes también tratan de hacer entender Qué fue lo que pasó Jeffrey, buenas noches Sí Tratamos de establecer comunicación con él Mientras tanto queremos presentar al invitado Que tenemos acá en el estudio Sí, acá en Piso nos acompaña Richard Díaz Aunque tú ya lo llamas Rick También mejor conocido como Rick Él es analista de seguridad nacional Especialista en el tema de control de armas Abogado penalista Y ex policía de Miami-Dade Lamentablemente cada vez que los tenemos acá en el estudio Es para hablar de situaciones muy parecidas a las de hoy Y que la de hoy se repitió la semana pasada Y la misma hace una semana anterior La primera pregunta y lo hablábamos antes de entrar en cámara ¿Este hecho se puede denominar como un hecho terrorista? Como si quizás se ha tratado de señalar a grosso modo En algunos medios de comunicación Yo diría que sí La definición sencilla del terrorismo es un acto Que tiene como principio y su objetivo De causar terror No lo veo como un acto de terrorismo En el sentido de que No creo que esto es Alqueda por ejemplo O ISIS necesariamente dirigido por eso Si no puede estar dirigido por un grupo de muchachos O de señores Que son antigubernamentales No necesariamente son simpatizantes con el ISIS Aunque no podemos descartar esa posibilidad Pero cuando un grupo de personas De momento o de modo De en concierto Entran con armas de alto calibre En ropa militar Con chalecos antibalas En un lugar como este Tratando de cazar tanto muerte Obviamente lo que están causando es un terror Y es un acto de terrorismo Precisamente Rick Queremos aclarar en torno al mensaje que se transmite Puesto que acabas de escribir algo Uniformes militares Armas largas Estamos hablando de armamento AK-47 Que posiblemente puede haber sido utilizado por estas personas ¿Cuál es el mensaje antigubernamental precisamente? Es decir Están en contra del sistema Ellos tratan de mostrar algo Pero este mensaje es bastante nocivo Ante los resultados que estamos viendo Sí En este momento no se ha podido Por lo que yo he podido leer y escuchar Una entrevista con los sospechosos O con los ofensores Obviamente eso será un desarrollo En las próximas horas o días Y sabremos un poco más profundamente Cuál es el entorno completo Y el propósito y el plan Cuál fue para causar tanto dolor De hecho nos acaban de informar al equipo de producción Que de las tres personas Una le han dado de baja Ha sido fallecido Y dos de ellos han sido prendidos Tal y como lo señalamos al inicio Tenemos vía telefónica a Jeffrey Gordon Él es exportavoz del Pentágono Analista de Seguridad Nacional Muy buenas noches, nos escucha Muy buenas noches Gracias por tenerme en el programa Sí Jeffrey Precisamente queríamos conversar En torno a cuál debería ser la visión En torno a esta recurrencia La recurrencia de este tipo de hechos Que si bien es cierto Ya de antemano sabíamos Que hay que prestarle atención Estamos viendo como la escalada Y precisamente a pocos días De que ocurren situaciones Como la sucedida en Francia Vemos que hechos de ataques masivos Ocurren acá en suelo Acá en los Estados Unidos En territorio doméstico Y en lugares donde quizás Las autoridades federales no lo esperaban ¿Cuál debe ser el mensaje En todo caso por parte del Pentágono De la Casa Blanca Ante esta situación? Yo creo que hay dos mensajes Número uno Yo creo que terrorismo Es realmente un gran riesgo A todos nosotros Terrorismo de Al Qaeda Otros domésticos Pero por otro lado Yo creo que el otro mensaje El otro riesgo Es tantas armas Tantas locos Y tanta violencia En la cultura En Hollywood Y los juguetes En vídeo En las películas Ahora mismo No sabemos Qué pasó Ahora mismo En San Bernardino Fue tres Sotrichosos Y según Los Angeles Times Uno de ellos Era una persona En ese almuerzo Almuerzo De un condado De San Bernardino Trabajadores Del condado Por el gobierno local Por el condado De San Bernardino Y uno de ellos Salieron Enojados Obviamente Y él regresó Con dos otros hombres Entonces Parece Ahora mismo Que eso fue Un asunto De violencia Dentro Dentro De la oficina Dentro Entre socios Parece Ahora mismo No sabemos Precisamente Pero yo creo Que hay dos mensajes Que nosotros Somos vulnerables A esos tipos De ataques ¿Cuál puede ser Terrorismo? O por otro lado Entre socios Yo creo Que eso es Entre socios Pero vamos A saber En las días Que siguen Señor Gordon Tenemos que hacer Pausa Al regreso De la misma Nos gustaría Ahondar un poco En el acto Per se Ya sea Un terrorismo Doméstico Como lo señalamos Por un tema De alguna disputa Como la que se señala O sea Terrorismo A nivel internacional Hay una realidad Hechos como estos Perjudican La seguridad Dentro de los Estados Unidos Y se generan Constantemente Ya estamos hablando Que prácticamente En un mes Se pueden generar Dos y hasta tres Situaciones como esta ¿Qué hacer Para tratar de eliminar De raíz Este punto? Vamos a hacer pausa Y nos gustaría Entrar en ese tema Con ambos invitados Estamos hablando Sobre la situación Que se presentó El día de hoy En donde hasta el momento Se ha hablado De 14 fallecidos 14 heridos Estos tiradores Los dos están detenidos Y uno fallecido En este momento Uno ha resultado Abatido por parte De la fuerza del orden En el lugar Donde se ha desarrollado Toda esta situación Ya volvemos ¡Gracias!